Hola que tal amigos, amigas, como están? Espero esten todos muy bien. En esta ocasión les voy a enseñar a preparar unas deliciosas albóndigas. Ya verán que deliciosas son. Para esta receta voy a estar usando 4 tazas de carne, carne molida. En esta receta tú puedes usar de pavo o de res. Si vas a usar de res, asegúrate que diga 90% de carne, para que no tenga tanta grasa la carne. Ocupas un chile de estos dulces del color que tú quieras. Llévense a verde, rojo, amarillo, anaranjado, un huevo, dos cebollas medianas, cuatro ajos, tres pedazos de apio, una taza de arroz. Voy a usar yo una taza, pero si tú quieres que las albóndigas tengan más arroz, pues puedes incluirle más o incluso menos. Y también voy a estar usando tres papas. Estas son estas papas más amarillas que las otras, la papa que tú tengas en casa. Y voy a usar este nor de pollo y voy a usar cominos y pimienta al gusto. Tiene que estar todo bien lavado y picado finamente, lo más chiquito que puedas. Y el arroz lo pones en agua y lo pones a hervir. Una vez que comenzó a hervir, lo remueves, le quitas el agua y lo dejas enfriar un poco para así que puedas mezclarlo con todos los demás ingredientes. Se va a seguir cocinando cuando ya las albóndigas estén en el agua cocinándose. La cantidad de agua no importa porque se la vamos a remover. Entonces pones el arroz y lo pones al fuego hasta que comience a hervir. Una vez que lo ves que está hirviendo, lo retiras y en un sedazo le remueves toda el agua. Entonces voy a proceder a picar todo así que quede bien finito picado. Porque al mezclarlo con la carne, tú no quieres que estén unos pedazos muy grandes para poder que las bolas de las albóndigas se hagan bonitas. Esto es lo que te tardará más tiempo. Listo, el chile ya está picado. Antes de continuar picando todos los demás ingredientes, en una olla donde vas a cocinar las albóndigas, le agregas 15 tazas de agua. O si quieres más caldo, pues le vas a agregar más. Yo en esta ocasión le agregué 15 tazas de medir de agua, para darte una idea. Y la voy a poner al fuego para que esté ya muy caliente, para cuando yo termine de picar y de mezclar todos los ingredientes. Voy a continuar con la cebolla. Esta es la comida favorita de mis hijos. Quedan unas albóndigas deliciosas. Cuando el arroz comenzó a hervir, lo apagué y ahora le voy a retirar el agua. Así está el arroz. Entonces lo dejamos, lo ponemos a un lado, mientras que terminamos con los demás ingredientes. Ya la cebolla también está lista. Ahora el apio. El apio. Y ahora los ajos. Los ajos ya están listos. Lo que vas a hacer ahora es mezclar todos los ingredientes que ya picaste, incluyendo el arroz. Le vas a poner el huevo. Un poquito de cominos al gusto. Hay gente que le gusta mucho el sabor de cominos, hay gente que no, entonces por eso lo dejo a tu gusto. Media cucharada de cominos o un poquito más si así lo deseas. Igual que también, media cucharada de ajo molido. No sal de ajo, ajo molido. Y pimienta molida un poquito, de la que ya venden molida. Pero a mí me gusta ponerle de esta que se ve, que la mueles tú. Esta que mueles tú es más buena, tiene más sabor. Y el nor de pollo, le vas a poner dos cucharadas. Esa va a ser la sal que le vamos a poner aquí, así de que ya no le vamos a poner más sal. Lo único que falta aquí es cilantro. Yo les he enseñado que yo siempre tengo cilantro frisado en este plástico tapado. Entonces, para mis recetas, siempre tengo cilantro. Y está como fresco, nada más que está frisado. Queda muy rico así. Le vas a poner al gusto, que le da un sabor riquísimo a las albóndigas. Y también trata de que esté bien finamente picado. Ya picado, es como media taza. Ahora sí, quedó perfecto. Y ahora sí, son todos los ingredientes. Con tus manos muy limpias, comienza a mezclar todo. Cuando ya tengas todo bien mezclado, estás lista para hacer tus albóndigas. Vas a decidir de qué tamaño quieres tus albóndigas. Pues yo siempre las hago de un tamaño no muy grande, así. Este es un tamaño bueno. Solamente le haces así para formar las rueditas, las albóndigas. Trata de que todas queden más o menos del mismo tamaño, para darle tiempo a que se cocine la carne, el arroz. Porque si haces unas muy grandes y una muy chiquita, pues la chiquita va a estar muy rápido y las otras no. Entonces trata uno, no perfectas, pero tratar de que más o menos todas vayan quedando igual. Así, así quedaron ya las albóndigas. Cuando el agua esté ya hirviendo, le vas a agregar una cucharada sopera de nor de pollo, para darle sabor a este caldo. Puedes agregarle más sal, si crees que le hace más falta sal. Un poquitito de sal solamente. Y ahora sí, puedes poner todas las albóndigas. Trata de ponerlas una por una, para que con lo caliente del agua, sigan unidas, para que queden formadas las albóndigas. Y las vas a dejar así, no las vas a mover, y las vas a dejar que se cocine bien el arroz y la carne. Mientras se cocinan las albóndigas, tú puedes pelar las papas y cortarlas. Estas se ponen al final, cuando ya casi están cocidas las albóndigas. Está el arroz cocido, porque se van a dejar un poquito nada más, que hiervan, porque se queda muy caliente el agua, el caldo. Y con eso se terminan de cocinar las papas. No quieres unas papas recocidas. Pues la cantidad de papas es a tu gusto. Ahora, la otra idea que te voy a dar es, hay personas que les gusta, a mí me gusta, repollo, zanahoria. Pero eso, yo lo cocino aparte, le pongo un poquito de caldo, de las albóndigas, y cocino el repollo en pedazos. Y las zanahorias, incluso también le pongo calabacita. Entonces así ya es un caldo muy rico. Pero a mis hijos les gusta con la pura papa, entonces por eso solamente le pongo papa a las albóndigas. Que los pedazos sean así, no muy grandes, pero tampoco no chicos. La papa, si no se va a cocinar, luego hay que ponerle agua. Y es lo que voy a hacer, porque no está lista todavía las albóndigas para ponerle la papa. Para que no se pongan de color café. Cuando comience a hervir, tú puedes verle algo encima, todo esto. Hay que retirarlo, para que el caldo esté muy limpio, muy rico. Todo esto, no quieres que tenga el caldo. Ahora sí, ya comenzó a hervir. Y le bajé a media la llama, el fuego, para que se cocinen. Y las vamos a dejar hasta que veamos que ya el arroz está bien cocido. Cuando ya tienen de 10 minutos en adelante, le agregas las papas. Y las vas a dejar unos minutos, y apagas las albóndigas. Y con el calor que quede del caldo, se terminan de cocinar las papas. Depende el tamaño de las papas. Tienes que tener cuidado de no dejarlas mucho tiempo, porque se van a recocer con lo caliente que quede el caldo. Así es de que solamente fueron como 2 minutos, y las voy a apagar. Pero eso va a ser, depende el tamaño también que hayas cortado las papas. Por último, puedes ponerle más cilantro al gusto. Y quedaron ricas estas albóndigas. Deliciosas. Espero y las disfrutes con tu familia. Gracias por ver recetas, consejos y más de gloria. Suscríbete y también presiona la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias!